Nuestro pre-flight antes de despegar Y aquí lo que voy a hacer es me voy a voltear dentro del aire Porque el aire está fuerte Sur-este Del aire de 150 a 13 nudos Y como se dan cuenta están arreglando aquí la pista So, a pararnos casi están borradas las whole shoreline Lo que voy a hacer es, tengo el checklist electrónico Aunque lo tengo también en papel Pero me gusta más el electrónico porque es más práctico Before take off checklist Lo único que voy a hacer es palomeando Parking brake set Lo voy a poner para que no se me mueva el avión Porque voy a estar concentrado adentro Quiero asegurarme que el avión no se mueva afuera Pilot and passenger seatbacks Soy yo solamente El asiento está con candado Y yo tengo mi cinto puesto Seatbelts ya está Cabin doors ya están las dos cerradas con candado En este avión tengo la oportunidad de tener aire acondicionado No necesito tener ventanas abiertas Flight controls tengo que checarlos por free and correct Que estén libres Que no me golpeen Y que estén correctos Como ustedes se pueden dar cuenta en mis tutoriales Ustedes van a dar Tenemos diferentes formas de darnos cuenta Como checar que los sistemas del avión estén correctos Solo les animo para que entren Y se hagan miembro de los tutoriales Aprovechen Son tres días gratis Y pueden tener acceso a todo este tipo de lecciones Por la premura del tiempo Pues no puedo dedicarle A cada uno de estos Por el uso de los tutoriales Pero ahorita es nomás una idea De cómo pueden ustedes aplicar los tutoriales Flight instruments De este lado PFD Primary Flight Display Asegurarme que no haya red X Que no haya ninguna X roja Es una de las ventajas de este sistema Si estuviese algo mal en el sistema Se vería una cruz roja Déjenme mover un poquito aquí Para asegurarme que lo alcanzan a captar ustedes Ese problema de grabar Al mismo tiempo que uno hace su labor de piloto Tratar de captar lo más que se pueda Flight instruments Todo está verde No hay ninguna cruz roja Altímetros Ya me los dieron Ya los puse Pero tengo que confirmarlos El altímetro 2981 en el PFD Reportando las bases De ahorita 281 2981 en el stand-by 2981 en el piloto automático Se dan cuenta Ya los chequeé Una cuando me dieron el clearance Y ahora cuando voy a despegar Entonces siempre hacemos Pitimos las cosas Para asegurarnos Que todo esté bien Algunas veces Dos veces Algunas tres veces Algunas hasta cuatro veces Aquí me dice Ya lo checaste en el PFD Ya quedó Ya lo checaste en el stand-by Ya quedó Ya lo checaste en el instrumento Autopilot Ya quedó El selector de altura Del Garmin 1,000 A seleccionar la altura A 3,000 pies Ya lo tengo En el 3,000 pies Y me pregunta Si ya lo tengo En el autopilot Ya lo tengo En el autopilot Pero también Porque voy a usar el piloto automático Para volar este vuelo Stand-by Fly instruments Todos esos tienen que estar Erectos y correctos Está cero Erecto y correcto Y ya puse la presión barométrica En el stand-by Estos tres instrumentos Son análogos Y se me van las pantallas Que SESMA dice Es imposible Que se vayan las dos Pero si pierdo Estas pantallas Sigo teniendo Información análoga Para seguir volando el avión En hora de poder ser certificado El avión Con ese sistema FAA Demanda Que haya instrumentos Análogos de backup Fuel quantity Tengo medio tanque Del lado izquierdo Medio tanque derecho Tengo 40 galones Suficiente Para varias horas de vuelo Verify level Es correcto Ya lo tengo Fuera Visualmente Mixture control Lo tengo atrás Por la humedad Y el calor Pero ahorita Lo voy a meter Hasta adentro Cuando despegue Fuel selector valve Se queda en los dos Confirmado Y siempre tiene uno Que tocarlo Para asegurarse Que está uno Siguiendo las circunstancias Elevador rudder and trim Lo voy a poner neutral Y en el elevador Y en el rudder Lo voy a dar un punto A la derecha Porque este avión Es muy potente Baja la izquierda Para no tener que ayudar A usar mucho pedal derecho Me ayudo con el rudder Lo voy a secar Aunque no lo voy a usar Porque el lado derecho Yo no tengo El trim eléctrico Lo tengo nomás Del lado izquierdo Pero tengo que confirmarlo Está funcionando Y se dan cuenta No se alcanza A verlo en la cámara Pero son dos botoncitos Que tiene que aplanarlos A la misma vez Troll control Hay que subirlo A 1800 Por minuto Lo voy a poner aquí 1800 Asegurarme que el avión No se mueva Casi llego Ahí está 1800 Hay que checar Los magneros Se tienen que caer 175 revoluciones Por minuto Pero no más de 50 De diferencia entre ellos So voy a checar El magnero izquierdo Se cae No más de 175 Se recupera El derecho Se cae No más de 175 Y no hay una diferencia De mayor de 50 Revoluciones por minuto Entre ellos Vamos a checar La propela So variable Funciona Hago tres veces Para circular el aceite Checar que las presiones Estén en verde Y una más Para checar Que no haya una fuga En el gobernador Porque me llenaría El vidrio Luego tenemos El vacuum Hay que ponerlo Aquí Vacuum está en verde Engine indicators Todo lo De la máquina Presión de aceite Todo está verde 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 Sistema eléctrico Todo está verde Y la ventaja De este sistema Es que Si hubiera algo malo Habría una cruz Ya están todos En verde Está abajo Anuncieros Su cuadrito Que aparece aquí Si hubiese algo mal Está limpio Seguro que no haya Ninguna Algo malo Aquí en el cuadrito Throttle control Idle Hasta atrás No se ve Apagar el motor Se me baja La electricidad Y el vacuum Luego me da Alertas amarillas Solo voy a subir A mil Para producir Vacuum Y electricidad Esto puede ser Algo muy abrumante Para ustedes Pero no se preocupen En los tutoriales Explico todo esto Detalladamente Sométanse Aprovechen Tres días gratis Háganse miembros Throttle control 1000 rpms La razón Para darle Vacuum Y electricidad Throttle control Friction lock Es este de aquí Frequency Ya me puedo cambiar A la torre Y me dieron 121 Standby Para el controlador Con el que voy a salir Instrumentos Checo Navigation Frequency Me voy a ir con el gps Ya puse la ruta De vuelo En el flight plan Lo vieron en el video anterior GPS flight plan Ya está Transponder Ya lo puse Me dieron 4610 Lo confirmo Aquí está Y cuando despegue Se va a poner en altitude mode The ISO key Select navigation sources Esta de aquí Me voy a ir con el gps Ya voy a tener el ILS En Autopilot off Hay que despegarlo manualmente Cabin power 12 volt switch No tiene este avión Pero si lo tuviera Hay que apagarlo Wing flaps 20 grados Los confirmo afuera 20 grados En los dos lados Cow flaps Se siguen quedando abiertos Cabin Windows Close and lock Ya quedó Strobe light switch Dejamos prendidos Breaks Release Y eso completa Mi checklist Ahora me voy a ir Al siguiente checklist Que es el Que se despegue Bueno me da Short field Take off Nada más Lo que no lo voy a hacer Va a ser despegue normal Ahora me voy al checklist De despegue Normal take off Normal take off Wing flaps 20 grados Ya los tengo Control control Cuando esté en la pista Full power Prepare control 2400 Lo voy a ajustar aquí Make sure control Lo voy a ajustar también Por la gasolina 24 galones En la subida Elevator control Nose wheel A 50 Hay que rotar Pero aparecen aquí Las rayitas Números De cuando debo rotar La VX Big glide Y VY Que es lo que voy a mantener 80 como me dice aquí Wind flaps Retract Una vez que haya despegado Profile landing take off No se aplica Porque va a ser Un despegue Normal Estoy listo Para el despegue Aquí ustedes van a ver Como tengo la ruta En En mi En mi GPS Se ve rojo Porque es el terreno Que dice Muy cerca del suelo Pero ahorita se va a cambiar Amarillo Y luego se va a poner verde Si ya estoy listo Para despegar Te voy a mover la cámara Para que ustedes puedan ver Como salimos del despegue Eso es todo lo que tengo Para ustedes mis amigos Mientras tanto Por favor mantengan los cielos Seguros y divertidos Please keep the sky safe and fun And I'll see you next time Y no se olviden por favor Darle like Ahí donde está la manita Con el dedo gordo Hacia arriba Porque esto me ayuda muchísimo A darle seguimiento A mis videos En las diferentes redes sociales Y si aún no se han hecho Miembros de mi canal Por favor suscríbanse Ahí está en la parte de abajo Para que ustedes puedan recibir Esta información Que les va a beneficiar En sus vidas como pilotos profesionales O aficionados de la aviación Muchas gracias por su ayuda ¡Suscríbete al canal!